Efectivamente, cerrando con la modalidad de comparsa esta finalísima del Carnaval 2009. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tiene cita De unos catalanes De unos catalanes Otra vez Pa' que está justo nuestro cliente Pa' que ya lo viente Pa' que está justo nuestro cliente Pa' que ya lo viente Pa' que ya lo viente Por si no se ha enterrado la diputada del PP De vuestra tierra, Montserrat Nebrera Que si le dice que se acerque por aquí Que debí irreglar la cabellera ¡Diguelita! ¡Al río! O venga que vámonos Para que no haya problema Y podamos entendernos Os hablaré en catalán Vizcal, Barça y Serrat Ámbito el dominio Del idioma que tenemos Ahora que os han puesto el ave Estamos mucho más cerca Pero me parece a mí Que no vas a venir Cuando te enteres lo que cuesta Ya no es por criticar Pero no hay ni un catalán Que destaque por su gracia Aquí los catalanes Saben más de guapo Saben en comparsa Si a la hora le causa Si a la hora le causa Si de catalana diputada Se le entiende donde vaya Y sin ser subtitulada Con el pincel de Picasso Con la guitarra de Paco Con la música de España Con la voz del abogado Y te perdón a los libros De García López Machado Que uno falla como un tren Por su sentir lo fusilaron Y la besé bien la boca Diputada cara dura Ay, 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 ay Con mi sangre y mi cultura Con mi sangre y mi cultura El patio de butacas en pie El paraíso en pie Para esta letra Que ya han cantado En otras fases del concurso Desafortunadas declaraciones De Montserrat de Berera Que reciben aquí Justas respuestas De este salón de belleza El tijerista de Quique Remolino En la recta final De El concurso de coplas Del Carnaval de Cádiz 2009 Vendrán ahora Los cumples del tijerista Quique Remolino Se va Bueno Bueno, esto Esto que hacen con Con las tijeras Quique Remolino Está repartiendo flores Ahora mismo De esas que están Colocadas en el procedimiento Del teatro Del escenario Pero quería yo Hacer una referencia A lo bien ensayado que está El compás que hacen Con las tijeras Ese tipo de detalles Son muy interesantes Y en el Carnaval de Cádiz Han sido siempre Muy valorados En este concurso Ahora estamos viendo A alguien limpiando Un cristal Que como ustedes pueden Suponer No existe No existe No hay cristal Y ahora lo comprobarán Pero el tío Lo está haciendo De gran categoría Ahora por allí Vámonos Vean A hui ¡Ya me está informando! ¡Sí! 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 Chorrería Más famosa de Cádiz ¡Sí! Y que Remolino Se está convirtiendo En el eje De la agrupación Como ocurre En el caso del Yuyu Por ejemplo O del Lobe O del Celu Con sus agrupaciones Que todo el mundo No las interpreta No las ve No las visualiza Sin ellas La gran duquesa La gran duquesa De Arba Quiere casarse Con un apuesto galán El hombre Está con ella Porque la quiere Porque la quiere De asignar La fecha Que han escogido No le convence A un ver todo Porque en la noche De boda Ella está Con el periodo Hace poco Vino a verme Torme guapa Tijerita A ti no te pone guapa Ni Harry Potter Con la varita Anda y tiñeme de rosa Que esta imagen Es muy seria Como tequiña de rosa Va a parecer Un argodón de feria Después de un rato Pensando Le puso un tono grisáceo Mira a ver Si ahora te gusta Y vino la limpiadora Y dijo Coño Vaya pelusa Crisí 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 Con los lados Como quiere Que yo Que desiega Todo el mundo Pedal Metieron en gran hermano Metieron en gran hermano A una muchacha Que medía un metro diez Como en la cual Tapaba en el jacuzzi Se relajaba En el bidet Tampoco le hacía falta Buscarse manta Pa' leer Dredoni Porque a ella Le sobraba Con el carcetín Del móvil Yo estaba viendo La tele Y mis niños Me dijeron Papá Con el telecinco Que en gran hermano Metió un Pokémon Pero me estuve fijando Y le dije A mis chavales Pa' mí Que ese es el más papa Con la peluca Los importables Como la de esa caraba No fuimos a ver El programa Y en persona Era más chica Y luego Dice la gente Que allí Las cosas Se magnifican Crisí 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 Por los lados Como quiere Que yo Quiere Despierta Todo el mundo Pelado Los dos cumples Del salón De belleza El tijerita Que mantienen El estado De ánimo Del patio De utacas De las plateas Del paraíso Por todo lo alto Aquí en el teatro Falla En una hora Extraordinaria Bueno si yo les digo Ustedes que antiguamente A estas alturas De la noche Llevábamos Paz El 30% De final Y ahora Llevamos El 90% Uy que alegría Bueno porque ya solo queda La última comparsa Es decir que después de esto Ya está todo el pescado vendido Está todo el pescado vendido Yo me acuerdo Antiguamente Yo he salido de aquí Incluso a las 9 menos 20 de la mañana 9 menos 20 de la mañana Sí porque cuando Cuando yo empecé Aquí había todavía Concurso Provincial Y local Y había por lo menos 25 agrupaciones Sí pero seguramente No llevaban tantos forillos No no llevaban Iba todo más ligero que ahora Ahora todo es más teatral ¿No? Pero tardaban Bueno tardaban muchísimo Yo antes de empezar Yo a trabajar en la radio Las agrupaciones No cantaban un repertorio fijo Sino que estaban A lo que el público dispusiera Es decir que Tú venías aquí Cantabas tu repertorio Pero si la gente Seguía aplaudiendo Tú seguías cantando repertorio Y podías pegarte Una hora y media cantando Entonces aquello era Terrible Infinito Bueno por ahí Si se veía Si la agrupación era buena Y tenía Había agrupaciones Que agotaban el repertorio Y repetían coplas Antiguamente Vamos por el Poporri Y la letra es suya Que la letra es suya Pues escribe Vamos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bien Tranquilo, mi tengo Tranquilo, vecho Desde que estamos en Sisi Mis productos han cambiado Antes eran bellos Y ahora son marcas Sentados Fíjate si estoy cariño Que me entraron dos rateros Y cuando abrieron la caja Me echaron que ellos vinieron Y aunque digas zapateros Que en la crisis no se nota Ayer tuve que asustirte Con un rotulador cariota Si vas a tu peluquero Cuidado con el secador Porque con el gorro puerto Siempre te quedas aislado Que con el petio de limpio Ninguno te has enterado A ver si te lavar pelo Que tiene gozo de mierda Me gusta mucho tu pelo Voluminoso y con fuerza Estoy oliendo a quemado Mira qué bien te has quedado Por los servicios prestados 50 euros tan solo Te voy a dar un carajo Que me he enterado de todo Cuando viene la María del Monte Para desvilarse Para desvilarse Yo le pongo un buen pegote En el bigote Porque tiene el pelo duro Y con lo que le quitamos Aprovechamos y nos hacemos ¡Gracias! Cuando se hace la isle Se quita los pantalones Y aquello no tiene nombre Ahora comprendo María Porque te llaman del monte Pa' darte los rayos Uva de altura Que esta gadrina es puntera Pa' aquel que tenga la cara Va blanca Que ni está con cagarela Se mete el cliente lento, se sienta y se le programa, si te pasas con el tiempo, te sales como el hogar. ¡Ya va, ya va! ¡Mirá! ¡Otro Carlito que entra! ¡Este lo baila mi manda! ¡Y este canta va a venir! ¡Topa a ti, topa a ti, topa a ti! ¡Ay, Carlito, 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 dime qué te hago si no tienes nada! ¡Ay, Carlito, Carlito, Carlito! ¡Ay! ¡No hay, bicha! ¡No hay, no hay! Ese pelo gaditano exclusivo para usted, que le va a poner el coco igual que José Mercé. ¡Ingrediente! Ardo del Erizo, cuatro camarones, tripas de mojarras, dos docena, dos tioneros, caballos de la caleta, tres coñetas, los renueve y los tienden por la carborota. Y cuando salga a la calle ten cuidado con la gaviona, y cuando salga a la calle ten cuidado con la gaviona. ¡Ole, te lo dije! ¡Te estoy oyendo! ¡Qué está sonando! ¡Qué está sonando! ¡Es de los rayos! ¡Es de los rayos! ¡Se está quemando! ¡Abre la puerta! ¡La caucita! ¡Es de chiquillo! ¡Es de chiquillo! ¡Es de chiquillo! ¡Ya me la traa! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Uy! ¡Se ha quemado! ¡Vaya tela! ¡Con nada! ¡Para que hubiera! ¡Va una matada! 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 ¡Va una Y cuatro de diciembre, ofu, ofu, ofu. Esa noche no me haría que sin corte y extensiones, cuando llega no se pueda, termino hasta el lor. Ande, 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 hay que venir antes, va a venir un tol año y hoy tiene ángel, 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 ángel. Son las hojas en noche viejas y me vio poniendo lulú, con voces de un peleón, para más, vaya María, vaya otra María, se va a la uva en la peluquería. Y a los nuevos, 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 a los nuevos. ¡Vadí, año nuevo! ¡Un cuarto! Ya sabes que me gusta despedirme con el eco de tu risa. Ya sabes que a mi última cuarteta no le gusta andar con prisa. Ya sabes que mi copla cuando muere se recrea en cada letra. Ya sabes que el salón de la belleza sigue siendo la cadena. Ya sabes que me gusta ver tu pelo despeinado por el levante. Ya sabes que el color cae en tu cielo con lo consigue el mar y mi viaje. Ya sabes que contigo no hay motivo para ver tu ascensiones. Tú siempre vas a ser mi niña guapa. El eterno dirá tus hombres. Por eso nadie te río. Te perdones Dios la vida. Y se trae la belleza. Y se trae la belleza. Cuando tu niña la venida. Cuando tu niña la venida. ¡Gritos de campeones, campeones también para Kike Remolino! y este salón de belleza del Tijerita con el patio de butaca